Porque madre mía me cago en la leche Madre de la bola hermano Que si te llamo y que no me te esperes A tu momento Bueno, en teoría se me oye, en teoría todo va bien Acabo de entrar, después de 20 años, que tarda Estamos viendo de lo que eres capaz Vale Vale Yo que sé, si no sé que puedo hacer y que no Puedo moverme hasta aquí Ahora pasa tu turno Vale No puedo Bueno, ya, bájate Otra vez ¿Y esto ya hace? ¿Te daño? Uh Espera, ¿se ve o no se ve? No se ve No se ve, eh No te esperes un momento, pavo ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? O sea, si yo ahora vuelvo al juego ¿Se ve, no? Paragueadísimo Vale 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 Vamos a bajar de... Esto, yo que sé A ver ahora Yo lo veo fluidísimo Yo lo veo fluidísimo No creo que para lo suficiente Me llevaría a las criaturas Te encarnan Pero una encarnada como tú No debería provocar tal desequilibrio No me lo veo más lejos Te 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 lo veo más lejos ¿Por qué no lo pilla, loco? ¿Por qué no me da mal? ¿Hola? ¿Pilla algo? No ¿Por qué se ve tan lagueado? ¿Por qué? 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 A ver así ¿Qué tal se ve ahora? No, si la cosa es que yo tenga problemas con este juego A ver, ¿te mueves o no te mueves? No parece que se mueva La puta madre Estoy yendo super lagueado Muchas gracias a Frank Aquí no parece que se vea mucho mejor, la verdad Y de hecho es bastante regular Vale, pues entonces habrá que hacer que se ponga el agujereado Quiero decir, modo ventana, ¿verdad? La verdad Pero es todavía más pequeña Pero esto está super grande Dios, ¿qué está pasando? Ahí, perfecto Vamos a ver Ahora va más fluido Sí, ahora sí, vamos Vale, pues a ver si podemos seguir ¿Cómo? ¿Ese bichejo? Oh, bien, se ha hecho grande Vale Tofu corrupto joven No, no puedo ir ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le pasa? ¿Cómo no lo he visto antes? ¿El qué? ¡Wakfu, un momento! Ya ves Estoy intentando enterarme de qué coño más ¿Por qué no? Vencer al tofu ¿Vale? Ok Estoy lista, vamos Vale ¿Por qué le tengo que dar? Ah, aléjate de ella Vale, vale, vale Verda, vale Vale, pues nada Ahora me alejo Ah, ya se aleja a él Perfecto Vale, pues si la idea es alejarme Buah, a que lo dice por A ver Toma, hostia, chaval ¿Qué le parece, eh? ¿Querés un poquito de lengua? Toma un poquito de lengua, bro Que me escupe, hijo de puta Espera, si me pongo aquí Le puedo hacer otra lengua rasposa Ya está Ahora Los tofu corrompidos Ya venme, Kine ¡Oh! Aquí la gatona Ha ganado experiencia Muy bien Ok ¿Y ahora qué? Oh ¿What? ¿Qué es eso? ¿El pot de tofu? ¿Y esto? Se ve el ratón, ¿verdad? Ah, que ahora no se ve el ratón encima Soy maravillosa Actúa el cursor A ver No sé si se juega mejor con o sin cursor Eh, hola ¿Puedes cargar esto? ¿Qué te pasa? ¿Se va? Al rey tu fusión ¿Qué te pasa? ¡Quien ataques epidécticos! ¡Deja que te ayudo, bro! ¿Qué está pasando? 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 No lo sé Quiero que cargue esto Al TF4 No, hombre, no Al TF4 no Esperemos Esperemos Que no haga falta Que esto es el tutorial, tío Si no puedo ni pasarme el tutorial Es que he tenido tantos problemas para conectarme Que me ha dado tiempo a tomarme una puta cerveza Así de claro ¡Au! Así de claro te lo digo O sea, una cerveza ¡Pim pam! Para adentro De todo el tiempo que llevo aquí intentándolo Llevo como ahora y pico aquí Pues nada, oye Estupendo Bueno, pues un segundo Que lo vuelvo a abrir Pero esto ahora el problema Para abrirlo Ahora el problema va a estar para abrirlo A ver si quiero jugar Gracias ¿Puedes dejarme jugar? Por favor Como ahora me doy problemas para entrar otra vez Me cago en tú lo cagable Y me cago en ti Me quieres Vale, sí Vale, perfecto Sí Vale, la gatuna está Perfecto Jugar Venga Para adentro Garantería Si hago así Exacto Ahora sin carga A ver, a ver Ojo El ruido de combate Me ha debido despertar a este otro ¡Oh no! Cuando te sientas tan preparada Pues ya mismo ahora Estoy a tope de vida Y todo Pase de colocación O vente aquí Ven para acá Que te viento, eh Oh wow Increíble ¿Por qué no puedo hacerle nada, loco? ¿Cómo? Ah A daños frontales Claro Vale, o sea Lo que estaba diciendo El otro era Vale Que me tengo que atacar Por un lado No sé si es peor eso A ver Me pongo aquí Así 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 Que no me deje A mí no me deje darle al menú Y solo el otro pergoto En el spiggy ¿Qué dices? En el spiggy ¿Por qué? Claro Por el lado Por el lado Coño Por el lado ¿Está pobo o qué? Por el lado Cataplum ¿Sabes qué? Cataplum Se va a cagar el bicho Sí, pero eso es muy raro, tío ¿Por qué te pasa eso? Es que no tiene sentido No tiene sentido A ver A darle un puño ¡Pum! El camino está despejado Romete conmigo más lejos Que guay ¿Qué es esto? Ah, que me puedo sentar Vale Tento que sabe de por qué ¿Esa? ¿Quieres esa? Por aquí No puede ser Están por todos lados ¡Bua! Claro, tío Claro Ah, con los dos Perfecto A ver Me guardo la esposa Joder Bueno, me puedo poner aquí Meterle a este un puño Y ahora meterle al pequeñajo Aguillas, cabrón La lengua Sale Perfecto Ahora ¿Vas mejorando? Soy mejor que todo el mundo, tío Te enseñaré la salida Venga Enséñame la salida ¿Para dónde es? ¡Ya soy nivel 2! ¡Woo! ¡Y se lo he hecho el tutorial! ¡Woo! ¿Eh? ¡Míralo! Tengo un punto, ¿eh? A ver, se lo ponen Que me to... ¡Hostias! 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 Ya me subiré más cosas después. Estamos en un callejón sin salida, no sé exactamente, pero solo hay una forma de salida, ¿verdad? Solo ha podido escapar por aquí. Un segundo. Te escucho, ¿qué quieres saber? ¿Quién eres tú? Ciencio mago y alquimista, ¿a quién lo tomáis? La leche. Mi edad supera con creces a mi prestigio. Diga lo que digan quienes intentan alargarme con la intención de obtener mi ayuda a cambio. No te fíes de mi aspecto, tengo varios signos a cuestas, y mi sabiduría se debe, fundamentalmente, a todo el tiempo que he tenido para estudiar. ¿Qué hace aquí? Sí. Los dirigentes del mundo de los doce me han enviado aquí para que investigue la causa del reclucimiento de la criminalidad, cuyos orígenes parecen ser sobrenaturales. También me gustaría saber... Mierda, no sé qué verdad. Falta la vista que la Stasis ha contaminado estas sembrialmas. Pero no debería haber Stasis en Encarnam. En fin, eso creo. Porque si Encarnam es la complementaria de Encarnam y Sternam, vale. Bien, bien. El lugar donde las almas se liberan de su Stasis y del peso de su vida pasada. Aquí debería haber poca o ninguna Stasis. Quizá esta contaminación sea la razón por la que tantos nuevos Encarnados se sienten atraídos por las actividades ilícitas al llegar al mundo de los doce. Esa pregunta es bastante particular. Podríamos pensar que es la primera vez que nos cruzamos, aunque tengo la impresión de que ya te conocía. Pfff. Suele pasar. Acabas de encarnarte, lo que significa que has muerto más o menos hace poco. Eh... Ah, o sea que esto es el más allá. Joder. Noto un recuerdo concreto de ti, de manera que nuestro encuentro debió producirse hace varias décadas o incluso varios siglos. En alguna de tus otras vidas. Hmm... Si es posible. Espera un momento. ¿Qué? Ahora mismo no caigo. Déjame pensar un poco. Terminará con... De acuerdo. Eh... ¿Dónde estamos? Es cierto que debes estar un poco desorientado aquí. Este lugar es una de las plataformas de encarnación. En la dimensión de Encarnados. Aquí las almas atraídas por el flujo de Wakfu se encarnan y reencarnan antes de dirigirse a los diferentes mundos, a sus mundos natales. En tu caso se trata del mundo de los doce. Supongo. El mismo que el mío. Hmm... ¿Vale? ¿Quién es ese tal? Esa alma no es como las horas que puedas ver aquí en Encarnam. Sean embrialmas puras o extasiadas. Odalar, el externo, parece ser un alma que no ha seguido el ciclo normal de encarnación. Como tú misma has hecho, por ejemplo. No. Puede ser que tras su muerte, su alma no se haya desprendido de su vida pasada en Sternam. Y que no haya atravesado el gran flujo Wakfu antes de volver a encarnarse aquí. Es horrible. Así es. Qué horrible periplo a través del crossmog. El crossmog. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha estado errando por la nada antes de acabar aquí? Ha tenido que volverse loco. Creía que la fuente de las tasis... Ah, creía que era la fuente de las tasis. Pero parece que no es el caso. Nos llevará, no obstante, hasta la auténtica fuente. Estoy seguro. ¿Vale? ¿La estasis es el mal? ¿El mal? No. Es algo más complicado. Por explicarlo de manera sencilla, digamos que el Wakfu y la estasis son complementarios. Dos formas diametralmente opuestas de la misma energía. En general, el Wakfu se asocia con el cambio, la movilidad y, por ende, la vida. La estasis, por su parte, se considera la energía de la estabilidad, la inmovilidad y, por extensión, la muerte. Pero ese es un resumen demasiado simple. Sin el equilibrio entre el Wakfu y la estasis, el mundo, incluso todo el crossmog, estaría irremediablemente condenado a la destrucción. Vale. Vale. Que no puedo bajar. Vale. Tío, ¿te has acordado ya? Muy bien, estamos de nuevo. ¿Qué hacemos? Bien, pareces capaz de ayudarme a encontrar a Odalak y a poner fin a la contaminación que sufren las criaturas y las almas que nos rodean. Pero primero, hemos de encontrar a Odalak. Seguramente, habrá vuelto a las eyangulas de Incarnam. Es la única salida. Nos saca una buena ventaja. Tendremos que seguir su rastro antes de interceptarlo. Pero antes tenemos que saltar. Bueno, tienes que saltar. Vale. Hasta luego, eh. Vamos a utilizar la salida, pues. Oh. Ah, bien. Aquí viene el colega. Vale. Aquí estamos. Sí. ¿Pero dónde está mi nueva amiga? Aquí. Con un tipo negro. Ah, creo que lo estoy oyendo llegar. Que ya estoy aquí. Cuidado con él. Ah, que no soy yo. Es calor. Perdón. Lo siento. Tendría que haberte avisado antes. Bueno, da igual. Por fin te has llegado. Toma esta arma. Te será útil. Uh. Cuando lo consigas, ven a hablar conmigo. Un poco más abajo, hacia este. Vale. Ok. Mi inventario. Mmm. Vale. Gracias por el tutorial de flechas. Vale. Gracias por el tutorial de flechas. Vale. Gracias por el tutorial de flechas. Ah. Vale. Es una persona. Joder. Vamos a ver de qué va esta movida, ¿no? Porque... Estás en las llanuras de Incarna. Deberías tener más cuidado. Pues la Stasis ha alterado la zona. Algo fuera de lo común. ¿Qué es esa especie de temblor? Bueno, te voy a hacerte una pregunta. Vale. ¿Qué es esa especie de temblor? Al parecer Incarna ensufrió mucho durante el caos de Ogres. El cataclismo que devastó el mundo de los doce hace casi 200 años. El impacto del caos no fue directo. Los dofus primordiales que poseía mi pequeño Ogres no podían otorgarle el poder necesario para afectar también a este lugar. No. Lo que ocurrió aquí fue algo más triste. ¿El qué? Durante el diluvio, el número de doceros que perdieron la vida fue tal que Incarna se vio inundada de almas deseosas por reencarnarse. Bajo la poderosa influencia del flujo, la antigua Incarna de la edad de los dofus se desintegró. Y una nueva Incarna se fue creando poco a poco con el paso de los siglos. Parece que el templo es un vestigio de aquella época, ocupado por las almas que estaban de paso por aquí, quienes inscribieron sus memorias y recuerdos del mundo de los doce. El lugar debe de rebosar de información muy interesante, tanto sobre el mundo como sus habitantes. Y la he visto. Se irá a ver, gracias. Pero, uuuy. Este está tan negro. Qué tengo que hacer? Debemos encontrar a Odala. Estoy convencido de que es el origen del problema del que somos testigos en Incarna. No sé por dónde ha ido. Intenta dar con su rastro. Yo voy a tratar de encontrar la forma de contener la propagación de las tasas. Vale, me pongo ello. ¿Qué me ha dado? Buscar en los alrededores de la mazmorra Ok, vale Y no puedo darle a esta, el templo Un mural Interesante Vale, yo se supone que estoy Esto no es el mapa, ¿verdad? A ver, esto es el mapa Ok, yo estoy ahí Mazmorra, mazmorra El zap ¿Cómo lo marco, tío? Ruinas del templo Vale Vale Vale, ok Vamos a ver Minerales, ok Oh Hostia, que tengo que leer cada ojo Hostia Vale, 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 vale Eh, ¿cómo llego a ella? Consultar La moneda de Zurkarak Guerreros del azar Que cumplían en la suerte Vale, esto es para que me cuente De qué va mi rafa en general, ¿no? De acuerdo Aquí como Comunidad Ah, vale Creo que era No me hagas mucho caso No existe o no está conectado Tiene que estar conectado Vale, pues nada F Para recolectar Minerales Ah, vale Ok Joder, aquí Yo voy a coger más Todo sea Ah, vale No me dejan ya Ah, ¿esa es una persona? Joder, macho Ya no eres del sur No entiendo ¿Qué es esto? Sí, sí Ahora, quieto, ¿no? Pasa de coloración Pues me quedo aquí Hola, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Uh, vale Vale Ahora, derrotado A tu casa Ahora Uh, un cofe Muy bien Ah, vale Vencer a un arma agitada Vale Me lo marca Ok Ok ¿Esto? ¿Me ha fallado? Ah, vale Coño Muere Ojo Hijo de puta Con que él haga algo me sirve He desbloqueado He desbloqueado Un nuevo hechizo Vale Uh, doble o nada Detente la puerta Invoca un miau miau Egregido el personaje de 10 Sí Wow Wow Vale Vale No estoy cerca siquiera, ¿no? Vale Vale Esco todos los al norte Hola, bro ¿Qué pasa? Espera Para subir es por aquí Vale Vamos para allá What? Ah, es allá arriba Vaya Que vino Vale Curar tres árboles Vamos a curar árboles ¿Qué se cuece aquí? ¿Qué se cuece aquí? Y ya está Vale Encerra una alma agitada ¿Dónde? ¿Abajo? Ah, ahora es abajo Ok Pues nada Pues voy para abajo Más abajo Pero bueno ¿Qué? ¿Dónde antes otra vez? Ya estoy aquí Cuidado aquí No aguanta uno grande Ni uno pequeño Eh, espera Vale, espera Vale Es que creo que ya lo he visto A ver ¿Cuánto? Ocho Ocho Ah, que se aleja Pues le meto A la madre Oh, tengo una monedita Ah, arma agitada Eso lo sabía Que era una arma agitada Vamos a por esta La que llegó es Tienen que ir junto De la manita Me cago en diez Mi turno Perfecto En serio Dios Como me tiene hija De su madre ¿No? No No te pongas ahí Cabrón Ok Ok, bro Ok, pues nada Mira loco Como le cura Me van a matar Loco Me matan Por qué poquito Me ha hecho Eh, esto lo puedo hacer Vaya Vaya, que pena Solo puedo hacer esto Tocárselo Ah, ya tira No, me va a dar ¡Qué cabrón! Me va a matar No pasa nada Lo vuelvo a intentar Claro que quiero reaparecer ¿Qué mierda es esta? Vale Cualquiera de esas Es una arma agitada De acuerdo Vale Entonces Con eso en mente Vamos a por alguna Están juntos Loco Son de nivel 7 Es que es normal Que me revienten Pero es que no veo Otra arma agitada Que esté sola Por ahí Antes había una Pero ya está Eh, otro cofre ¿Voy a ti? Vale Me lo llevo Ah, ya tiene la actitud Que viene este cofre Sí ¿Ese la he subido? Vale Voy a subir esto Por ahora Ya veré Ya veré Si luego me lo puedo cambiar O qué Pero yo estoy A nivel 3 O sea que La idea es Levear con esta mierda Pues leveemos Let's go Ahí, ven, ven Eres un mierda Seca Es lo mal que puedo hacerle esto Ja, 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 ja Vamos, vamos Es que no me des de arriba Joder ¿Dónde vas, tío? Mira Mira, creo que podía Valerar Estoy muy bomba Así Joder No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Ok, pues Y me pego desde ahí Tu casa, ¿eh? Eso Ven, 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 ven Toma Hostia, chaval Ahí, ahí Acérquense No puedo Hacérselo Qué cabrón Bueno, al menos Voy haciendo algo, ¿no? Están todos muertos A mí solo me quitan un poquito Ok, ok Oh, qué cabrón Dejón de puta Sí, jodete Todo jodete Toda jodete Toda jodete Todo jodete Venga, ahí Súbeme de nivel Ojo Que aquí hay un azarito Me viene bien Que no huyas, coño Te destruyo Te destruyo, pavo Ahora, a tu casa Subir de nivel Y ahora me dan ¿Quién de aquí? No, te voy a contar A ver La caja y esquiva Es que habiendo uno De placaje y esquiva Juntos Yo qué sé, tío Es un poco ¿A qué los pones Por separado? Y no junto Estos ratones A ver ¿Dónde hay un alma De estas? ¿Dónde hay un alma Inquieta? Hola ¿Te sigue diciendo Que vaya ahí? Pero ¿Alguien quiere Que vaya ahí, bro? Si no pasa nada Vamos a ver Para este Yo qué sé Buena Así no hace nada, ¿no? Ah, pues sí Que lo he hecho así Ahora A tu casa Sigo sin ver Aquí Para, tía Que eres nivel 6 encima Me viene bien Vamos a ver Igual lo estoy haciendo Todo de culo Pero espero que no Buena ¿No se va a currar A sí misma? Toma ya Toma ya Toma ya Chavalín Por qué poco Toma ya Hola, Night Sí señor Ya está Ya he hecho la puñetera misión Siguiente El segundo mural ¿Dónde está el segundo mural? Se supone que yo estoy ¿Eh? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde se supone que estoy yo? No lo sé Para aquí Debería ir al templo Ignorando un poco al pavo este Porque no quiero Avanzar todavía Esto me lo tengo que leer Con calma Un tercer mural Este Oh Lo tengo que leer con calma Consultar Consultar el altar De las clases Eso ya lo he hecho Búsqueda del pasado Con éxito Perfecto Título desbloqueado Cronista de Inca Qué bien Y he vuelto a subir De nivel Ya la tengo aquí Otra vez Madre mía Quiero más criticazos Bro Quiero destruir A criticazos Si puede ser Que no lo sé I don't know Vamos a informar A Otomai Estás en la mañana Deberías tener más cuidado Pues la estás Y salte a la zona Sí Ya Creo que lo he conseguido Excelente Gracias a ti He conseguido localizarlo La pista es de hace poco Y el lugar donde se esconde Odalak Parece bien custodiado Presúrate en ir allí Antes de que las criaturas Estasiadas Sospechen algo ¿Vale? Claro Ahora tengo que ir yo sola ¿Verdad? Muy bien bro Así lo estaba buscando No Si te creo Te creo Si te creo ¿Verdad? Hola Ah que tengo que entrar ahí Claro Claramente A nivel requerido Pues ok Ah que si vienes Manos mal Nos aventamos en el corazón De Incarna Vale Te he dicho antes ya Que las mesetas Se formaron sobre la espalda De un dragón ¿Qué? Como la criatura Se haya contaminado Viendo toda la estasis Que hay aquí Parece que Odalak Se ha refugiado más lejos Si lo encuentras Tendrás la posibilidad De descubrir La fuente de la contaminación Ocupate de las criaturas Mientras yo encuentro Una manera de avanzar Más profundamente Claro Why not Una serie de combates Enfrentamiento con un jefe Vale Ok Jotas equipables That's nice Vamos a ver compa Oh wow Guata daño Oh eso duele más Bro Hijo puto Muere Yeah Voy a por ti Hijo de la grandísima Como si te tengo que matar Para monedazos Pero Tira el enguetazo ¿Dónde vas? Mi turno ¿Eh? Ah Que puedo hacer algo Entusiasmo Yo que sé Ahora A tu casa Bien hecho El camino está despejado Hay que darse prisa Para alcanzar a Odalak Vamos Vamos No me han dado nada Hostia que si que me han dado Espérate 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 Mechizas pasivos Ok Laceraciones Oh Saltas del objetivo A ver A ver A ver A ver Yo vas a estar entulando A tomar mucho tiempo Obstrucción intestinal Es que no me la puedo poner Vamos a ver ¿Qué está basando? Ah Esto si me lo puedo poner Esto si me lo puedo poner Una capa Una Igual es por eso Ajá Efectivamente Quiero separarlo ¿Cómo lo separo De uno o solo No me la puedo equipar Ay Que mono No me jodas Bro ¿Podemos pasar de estos? ¿Eh? ¿Podemos? No ¿verdad? Vale Pues nada La mierda Ah Por la que cura Primero Por cierto Que sepáis Que tenéis Por los puntos Del canal Unas cosas Canjeables Que molan Un huevo Echadle un vistazo Cuando queráis Mierda Lo he hecho Donde no era Donde no era Vale Si te lo tiro Perfecto No puedo ¿Esto puedo? Si puedo Ok Si lo que tú Dijas Vamos a darle Venga Puedo hacer algo Ven Yo que si No creo Que pase Nada Porque haga esto Perfecto Se muere Se me ha olvidado Probar eso Tío Se me ha olvidado Ven Ven Tú acércate Ven No 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 Estoy Gilipollas Tío No Igual Tíralo La monedita Y Tíralo Otra vez La monedita Y Nos vamos Es posible Tío Que nos vayamos Ya Excelente Oda La Ya no Está muy Lejos Hasta aquí Llega La vibración De su Logia Corrupta Ok gracias no me han dado nada más perfecto pero toma y tío hostia acércate ahora que estamos parece todo bien tutorial pero bien bien también tu fuerza tu guapo como voy a rodearlo para buscar la fuente de éstasis claro ya me ocupo yo sí 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 típico tamai tírate solamente el vacío el sufrimiento eternos que dices tío un nivel 10 pinta guay al menos vamos viendo pero ahí vamos a probarlo estás tú bien o no menos ahora de estar así no me empieza a acercar ahí y ojo de que vas cabrón de que vas pinta bastante guay pero me está reventando el horro de todo no me puedo alejar que esto llega hasta su casa coño yo también tengo una mira qué te parece eso eh qué te parece eso bro me he tenido que haber movido no me voy a poner de lado le voy a meter espadazo que te grío me puedo ir todavía más a ojos hola lucius pinta regular eh ahora un poquito no sé cómo usarlo estoy haciendo un poco al tuntún pero al menos éste está muerto y ahora me piro o sea por ahora no voy mal voy sobreviviendo pero yo qué sé ahora es cuando éste bicho me destruye o algo a ver aléjate aléjate te voy a pillar igualmente porque es un hijo de me voy a matar verdad no sé qué puedo hacer aléjate y me muero no? no? o vamos a probar esto siiii te voy a soy libre y se murió no esperaba menos de ti la amenaza ha cesado el alma de odalaka ha dejado de sufrir y yi y ahora que otomai sus declaraciones confirman mis sospechas y ahora que es en efecto un alma que no ha completado su desencarnación ahora solo nos queda enfrentarnos a los poderes del cristal para que la estasis no se propague claro cuidado con los ojos nice a más que la chapel 3 vamos a услов nessa vamos a probar otra cosa, no te muevas no, no ya no me muevo ti tu, tu, dale Espera, ¿pero qué me has hecho? No estás blindada, ¿vale? Lo siento, no podía lanzar este tipo de hechizos sobre mí misma Ya ¡Qué casualidad! Así que es tuyo el honor de poner la barraca Golpea el cristal, yo termino desde lejos ¡Claro! Ok Olé, un momento, un momento, un momento, un momento Unas boticas, dos guapas Un anillo que no es oeste que no me puedo poner ¿Una gema? ¿Esto qué hace? Los resultados de esta merca gema son o bien una experiencia culinaria fallida O bien un gusto incalificable por la decoración de interior En cualquier caso podrás esconder las cenizas ¡Uy! ¡Qué susto, Lucio! Muchas gracias Bienvenido a la familia absurda En cualquier caso podrás esconder las cenizas de tus víctimas del suelo volcánico Sin que nadie se dé cuenta Madre del amor hermoso Esto ya no sé tampoco si me lo estoy subiendo bien o qué Pero bueno Voy a ir subiendo por aquí cosillas Luego ya si eso las cambio Vamos allá Chiquita hostia No pasa nada Una patada Le grita Le señala Le pega puños Funciona Ha funcionado La radiación del cristal se encuentra ahora encerrada en esta barrera Bien Encarna está a salvo por el momento Ok Vuelvo al exterior Por tu parte prepara tu encarnación hacia el mundo de los doce y ven a hablar conmigo De nuevo gracias por tu ayuda ¿Y ya está? Ok Pues nada Salgamos Nosotros también Españita Sois de Españita Dufius Somos de Españita Boreo y yo Vale Ahora puedo coger minerales De buen rollo Ah vale Acabas que no tomé para Ah que ya me tengo que ir de este sitio Sin más Vale 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 Se nota Y tu donde eres Dufius Aquí estás Compañero Compañero Si bla 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 Volveré a verte fuera Que sepas que puedes venir a verme cuando quieras Utilizando el zap De Astrup Para volver a encarnar Si realmente me necesitas También puedes activar el golpe de gracia de Otomai Y vendré a ayudarte a acabar con un jefe O en alguna ocasión Cuando tenga tiempo Con un mozo Me gustaría Me gustaría Gracias Españita Una Españita Estoy preparada para abandonar esto Muy bien Pero tengo que advertirte Los monstruos fuera de Incarnan son duros Te aconsejo que empieces por los miau miau Antes de atacar al resto de la fauna Que sepas que si no te encuentras a gusto allí Siempre puedes volver utilizando el zap de Astrup De forma gratuita ¿Estás segura de que quieres marcharte? Pues sí Vamos Al menos quiero salir de aquí Antes de cerrar el directo No sé Uh Ah, aquí estás Vas a descubrir una maravilla De la tecnomagia Ese portal en forma de anillo Es un zap Está basado en una tecnología muy antigua Que data de una época anterior Al descubrimiento de lo del... Será mejor que no entres demasiado detalles Bueno, este portal permite viajar rápidamente Hacia otro portal del mismo tipo En cualquier parte del mundo Este parece estar cerrado En Astrup No se sabe por qué ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! Al principio aquí en Incarnan no había ningún zap Pero está ciego, sordo Algo Son las armas y los exploradores dimensionales Quienes poco a poco Ahora te toca a ti No estoy Me ha tirado una puta oveja con cuernos de estas Poseída Por favor, eh Por favor Estos jóvenes no tienen paciencia ¡Que no me he ido! ¡Que me han tirado! Al fin Oh ¿Perdona? Abuelita Abuelita Alguien se ha caído en mi cama Ah, eso es tu cama Ya estaba rota, eh ¿Puedo jugar con ella? ¿Ya? ¿Ya? Cálmate un poco, Tago ¿Cómo te sientes, jovencita? Tu caída podría haber sido peor Oh, gracias No te preocupes por el desorden Solo era una cama Que ya estaba rota, señora ¡Dote! Soy la abuelita de Itokas Y este es Tote Mi gelutín ¡Hola! Bienvenido a Astro Menos mal que he ido al mismo sitio donde quería ir ¿Podrías hacerme un favor? Depende Así te desquitas por lo de la cama Bueno, vale Acepto ¿Puedes llevarte a este viejo medcasaco a mi marido? El abuelito de Itokas Es imposible que no lo veas Está justo al salir Estoy segura de que le gustarás Tienes potencial para convertirte en una heroína sin igual ¡Todo una heroína! Para empezar, eres muy resistente Son muy pocos los que sobreviven la primera vez Venga, vete a ver a la abuelita de Itokas Tago y yo Vale, estaréis aquí esperando ¡Abuelita! ¡Yo también quiero ir! No, dote Le falta decir ¡Juuu! Sí, sí, pones exclamación Discord Debería salirte Del Discord del canal ¡Muy jovencita! ¿Has conocido ya a mi marido? Está justo al salir Abuelita ¿De dónde viene el nombre de tu gelutín? Cuando nos casamos, el abuelito y yo tuvimos que hacernos un regalo el uno al otro Como símbolo de nuestra unión ¡Una dote! Este pequeño gelutín es, en cierto modo, nuestra fianza de amor Aunque es muy tíscolo para mi edad Que regalo más gracioso, la verdad es que sí Sí, somos Boreo y Katuna Pero ahora Boreo estaba haciendo otra cosa Y no podía jugar Así que me he puesto yo un rato con este Que vamos a darle dentro de poco Y así al menos me lo voy creando Y avanzando ¡Wow, wey, wey! Ya pesa una duda sobre tus hombros ¿Qué vale a este viejo marcasado, abuelito? Vale, sí La vida es así de dura ¡Hala, señor! Hola, joven Soy el jefe del gremio de los mercenarios Saca de vos tu visita La abuelita me ha pedido que te traiga el mercasaco ¡Ah, ese viejo trasto! Y eso que le he dicho que no lo quiero Llévatelo si quieres Quizá te sea de utilidad Te explicaré cómo usarlo Aunque en realidad no te conozco No serás una encarnada Eh, pues sí Acabo de atravesar el techo de tu casa Y estudiarme contra tu cama Parece que tienes la cabeza bien dura Me pregunto si... No, claro Serías una excelente mercenaria Pero tendrías que entrenarte primero un poco ¿Quieres saber cómo ser más fuerte? Y que gano Bien dicho, pequeña Así me gusta Empieza ya toda la sala de entrenamiento de los mercenarios Está aquí al lado Uno de mis reclutas se está entrenando ahora Se hace llamar caballero de astro Podrá explicarte alguna que otra cosa Para que te conviertas en un buen mercenario ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias ¿Os dais cuenta de que el pavo está ahí rodeado de pasta sin más, no? Eh, vale Vale, vamos a ver Un momentito Uuuuuh What? Reserva de los mercenarios Los heladeros Sala de entrenamiento Alcantarilla Estadón de la nación Madre del amor hermoso ¿Pero cuántas cosas hay aquí? Vale, a ver Se supone que tengo que ir Bueno, puedo ir por ahí atrás Vale ¿Por qué están todos los mercosacos de la gente por ahí en medio? Entrar en el merc Espera ¿Que cada mercasaco es una tienda portátil que puedo poner ahí en medio? ¡Hostia! ¡Hostia! Esto va a ser muy lol, eh Esto va a ser muy lol, te lo digo Ah, que estoy aquí Ok Sala de entrenamiento Al maniquí Bueno, se supone que tengo que hablar con este Ey, eres nueva Venga, entrénate con este maniquí Vamos a ver de lo que eres capaz Mira con atención, chaval Y ahora vas a ver cómo hago ¡Zazaz! ¡Zazaz! ¿Sabes? Y entonces hago así Y plomo Y ya estaría ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso, eh? No está nada mal El viejo tiene buen ojo para encontrar nuevos reclutas Aunque solo serás una novata Y no te puedas comparar a mí Progresarás rápidamente, ya verás Eso espero Por cierto, si te apetece Puedo encomendarte una misión Claro El viejo me ha dado dos Espera que les eche un vistazo Ah, sí La primera misión es fantástica Perfecta para mí Buah, ni te imaginas la recompensa que dan Veamos la segunda Sí Está bien para ti Toma, te la doy ¿Ratas? No me des las gracias Ya sabes Una de las reglas de los mercenarios Estipula que hay que darle las misiones más fáciles a los novatos Para que producen fácilmente Aunque la recompensa no sea la mejor El mercenario más fuerte tendrá la mejor misión Pero no te preocupes Un día estarás a mi nivel Ratas En serio En serio De verdad Ya voy a ir cenando un poco Que hay hambre Era el tema Bueno, sí Yo ya voy a ir cerrando en breve, ¿sabes? Por no decir ya mismo Voy a salir Y lo voy a dejar aquí Literalmente ¿Qué es esto? Bajo Siembro del clan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para conseguir el bonus de nación hay que tener como mínimo 10 puntos de ciudadanía Ah, vale Ok Bueno No lo entiendo ¿Eso es el ecosistema? Sí, pero ¿qué es el ecosistema? ¿Qué quiere decir con el maestro de búhos? ¿Y cultivos? ¿Árboles? ¿Plantas? Miau miau O sea ¿De lo que vaya yo cogiendo? ¿O cómo va? ¿No hay control de territorio? Ah Madre mía Madre mía Madre mía Es quien está a cargo del lugar O sea que el maestro de búhos Es el que está a cargo de Astru Vale Archivista Sabio con pluma Talla burreal Peso no mucho Me gusta contar encarnados Odio el desorden Especialidad No moverse mucho Vale Vete al centro de Astru En el Zab Y esto es búhos Vale A ver Eso era por aquí O sea Voy para abajo Y para arriba Vamos a ver Si llegamos aquí ¿Cómo se ponen los puntos en el mapa? Por cierto Para marcarle un punto Si pude ser Estaría bien Pero por suerte yo me oriento Otra cosa es cuando venga Boreo E intente orientarse Eso ya te lo digo yo Que Wow Ala Y ese saco es enorme Un panda Hay un panda Capotaz pipiolo Wow Pero hay que ver un huevo de cosas aquí O sea Esto tenemos que ponernos tranquilamente Vale 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 Y estas son digamos las misiones Ok Ojito Pues yo voy a ir cogiendo todas las misiones que pueda la verdad Yo voy a ir cogiendo misiones Las rojas no Porque no estoy loca Vale Abastecer Abastecer y controlar Estas por ahora que son de fuera no las voy a coger Las cogeré más adelante Cuando cabemos aquí Pero bien Pero bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me está gustando lo que veo Así luego puedo poner a Boreo al día ¿Dónde está el búhos? Bueno a ver El pipiolo ¿Qué tienes? Soy pipiolo maestro de las forjas ¿Quieres que te eche una mano en la fabricación del arma? Uh La reconstrucción Vale No se le pasa ni una a ese viejo tacaño Al menos podía haber tenido decencia Y venía hasta aquí el mismo Vale Ah lo tonto estoy haciendo una misel Sin querer Queriendo Eh ¿A quién está aquí al lado? ¿Cómo llego allí? Por ahí Me está gustando Pero bastante Lo que veo A ver ¿A quién tengo que cobrar? Ay que es un gato Ay por favor Primera ida a la tienda de Sara HM HM Como H&M He leído Waku Y he tenido que clicar Por mi época del doce Aquí estoy Primera vez Fíjate Es la primera vez que estoy En un juego así Online y tal La verdad De hecho La culpa la tiene Chris Porque el otro día Pillamos jugando Le hicimos una raid Estaba jugando Y fue como Pero y este juego Pero y es gratis Pero porque nadie nos ha dicho nada Y aquí estoy yo empezando Que Moreo estaba de raid Y no podía venir No estoy abajo en retraso Chris siempre tiene la culpa de todo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué más ha hecho Chris? También me ha puesto un pulso Pero viendo el bracillo de Chigriotro que tiene Diremos que has ganado Si no te rompo el hueso Que maja oye Si señora eh Muchas gracias Muy amable El wafu es mejor que el dofus Yo por eso he puesto el título Como el dofus pero no Son los mismos creadores ¿No? Que sepa A la página sale el dofus Y sale el wafu Disculpad la ignorancia Pero no tengo ni idea El chef boloño Pues mira Vengo Para cobrarte los impuestos Todo el mundo se le olvida Los impuestos aquí eh Esa es la abuelita Que tengo una nueva receta De anguila La crema de algodón dulce Dios Esa es el chef De la marmor Casa de la mi abuelita Ok Vamos pues Porque soy un tío Que si no Esa filmación Te envía el flotero Oye ojo eh Ojito Ankama así Ya la está liando Miguel Ya la está liando Miguel Si es que no puede ser Ah no puede saltar Es una inútil ¿No? Muy bien Estupendo Llegaremos a algún sitio Lagatuna No te preocupes Aquí se arranca el dofus Y bueno pues Aquí si se juega Los guafu Siento decirte que Nivel re que Guido mueve Que nivel tengo Nivel 8 Ah puta madre Y yo no sé que me tengo De subir aquí Las cosas Que se le da eh Voy a subir uno De iniciativa Que me gusta Eso de que pueda empezar Antes que nadie Voy a subir a distancia Una Porque estoy usándolo Mucho Y esas cosas Y el dofus ¿Cómo que si me subes De nivel? ¿Cómo me vas a subir De nivel? Tendría que buscar Un grupo Y ya está ¿Cómo vas a subir De nivel? Que tengo esta Y la principal Ay coño Que tengo hechizo nuevo ¿Qué es esto? Olin Gracias Pues Yo que sé Cambiado Hablando de los A A ver si se sabe Algo del juego En los ropitos La verdad es que No tengo mucha idea Calvo con B Mis ojos Mis córneas Se va a buscar un grupo Ah Ok Vale Me inscribo Aquí todo el mundo Con sus títulos De la hostia ¿Sabes? Pero bueno Hola No estaba buscando ya Ah Que ya hay gente Nivel por 25 ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Tío Estoy flipando De cosas que Si te mola el WoW O el PoE Te mola el WoW Que además Es mucho más accesible Para novatos Que los otros dos Estamos en el WoW Y hemos de jugar al PoE O sea Acabas de decir Básicamente Lo necesario ¿Hay alguien de mi nivel o algo? Es que nadie ha subido de nivel ¿Cómo? ¿Tú? Que no existe Pero vamos a ver Aquí la gente se inscribe Para dentro de 20 años No entiendo nada Aquí Pues me tendré que ir A levear Tendré que hacer misiones Como esta Y ya está Vale Vamos por aquí Porque se habrán apuntado A la mazmorra Siendo nivel bajo Y no se quitaron Vete a tierras salvajes En barco Hombre Y la misión principal Que tengo aquí El Dragos Prez Ese A ver Hola Guardar el transporte Wow Ir al sótano De la cerradera Vale Ah O sea Básicamente Es como si hubiera cogido El vuelo Ahora mismo ¿No? Vale Hola Buenas ¿Hay alguien aquí? Que le pinta Que por aquí No Parque de los tolos Tolos What the fuck Dime tu nick Pues te sudo nivel Y hace las misiones Mi nick es lagatuna Eh, mi nick es lagatuna Soy más original Eh, interactuar con 10 recursos ¿Cómo? Tengo dos minutos Para recolectar cosas Yo que sé Yo que sé, tío No puedo hacerlo No entiendo esto No entiendo esto What the fuck Vencer a tres monstruos Ah, bueno Eso es más fácil Te acabas de arranconar Tú solo Ey, ¿este? ¿Este qué hace, bro? Qué puta mierda Loco ¿Pero por qué me está atacando? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás atacando? Ya no te he hecho nada Creo que no debería haberme quitado la otra ¿Por qué no puedo? ¿Y mi arma? ¿O eres mi arma? Matadme ya, por Dios Creía yo que era de fácil Y ya me he comido toda la mierda Toda la mierda ¿Cómo puedo huir? ¿Se puede huir esto? ¿Se puede escapar? ¿Alí? Sí Quiero abandonar el combate Por favor Gracias ¿Quién era? ¿Quién era el pavo? Dije ¿What? Yo solo quería ir al aserradero Tengo demasiadas cosas Que aprender de este juego Y tengo demasiada hambre también ¿Serás un manco? ¿Serás un manco? Que bien, oye Estupendo ¿Y dónde está la aserradero este? Está fuera, loco Arenas Arenas Rubel Tribunal Pozo Mercadillo Oh, una taberna That's nice Me gustaría hacer la misión Rango 1 No Coño Coño Si Espera, que te añado Ahora, añadido ¡Ah! ¡He encontrado a búhos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Acepto! ¡Nivel 171! ¡Madre del amor hermoso! ¡Aguadaña hace tu doble! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ves! Es que ni siquiera me estaba enterando de lo que me estabas hablando. ¿Qué hago en tal? ¡Vamos a la misión! ¡A ver si! ¡Aquí está! ¡Aquí está la misión de los narices! ¡Ah! ¡Tienes que darle tú! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde andas tú? ¿Te veo en el mapa yo? ¿No te veo? ¿No? ¡Yo en el mundo! ¡Oh! ¡Entonces cómo hacemos la misión esta! ¡Tienes que venirte para acá! ¡Supongo! ¡Yo me fui ahí! ¡Hostia! ¡Son las 10 menos cuarto ya! ¡Con el hambre que tengo! ¡Ya decía yo! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! Si... Si... Si vienes para acá... Rápido para hacerla... Si no... Me tendría que ir retiendo a cenar... ¡Vete a Tierra Salvajes en barco! ¡Pues! ¡Pero y las misiones de la ciudad! ¿Y dónde está el barco? ¡Hala! ¡Ahí! ¡Pero y las misiones de la ciudad! Primero Ankana y luego Tierra Salvajes... Vale, pues Ankana era... Por aquí... Vamos, sigan dando, sigan dando... A ver... Ves para acá, coño... ¡Te subes el nivel y te vas a hacer las miliones! Vale, pues... A ver si... creo que es este, ¿no? Ancana. ¿Porto Ancana? Sí. Vale, ya estoy en Ancana. Ahora... Para ir a tierras salvajes... Ah, coño, desde aquí. Vale. Tierras salvajes... Bueno, aquí ando. Aquí estoy. Va para allá. ¡Hala! Estás en falle. Esa manera de correr. ¿Qué? Acabo de lanzar un combate. Sí, claro. Ok. Vale. ¿Y yo qué? Me voy corriendo, me escondo. Me pongo aquí, jondidita. Todo tuyo. Vale, ya puedo ir tirando todita. ¡Oh! Vale. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¿Qué opinas está roto? ¿Cómo se nota el nivel, chaval? ¡Ja, ja, ja! ¡Mi turno, dice! ¡Mi turno! Bueno, me da... pasearme, ¿eh? ¿Y tal? ¿Te gusta cómo me paseo? Está guay, ¿eh? Venga. Venga. Ahí está. Todos tuyos. Madre mía. ¡Ah! ¡Me ha vendido! ¡Me ha vendido! ¡Dios! ¡Cuántos niveles he subido! ¡Hala! ¡Ya está, chaval! ¡Ya está! ¡Nivel 11! ¡Ya puedo hacerlo todo! ¡Ya puedo hacerlo todo! ¡Tranquilamente yo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Yo qué sé! ¡Ya me lo cambiaré cuando eso! ¡O algo! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Es que con esto ya me... ¡Es que me tengo que ir a cenar! ¡La verdad! ¡Si no fuera! ¡Mandando cosas de nivel 50 y pico! ¡Oh! ¡What! ¡Es tu ruta! ¡Si! ¡Vete con Kirazenar! ¡Ya estamos agregados ya! ¡En cuanto que coincidamos online! ¡Un placer! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias por la ayuda! Y ahora si me desconecto y me conecto parezco aquí todavía, ¿no? Luego tendría que coger el barco hasta el otro al otra vez ¿Y tal? ¡Uy! Bueno, mientras no me ataquen supongo que está bien Así no se me olvida como coger los barcos y esas cosas ¡Madre mía! Voy a estar surcal y te dan esto automáticamente Surca Teleportación ¡Oh! Pues eso me llama bastante, ¿eh? Voy a echarle un ojo Surcalia, ¿eh? A ver... Marquito mágico llévame Surcalia... 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 Creo que todavía no puedo ir a Surcalia Me tendría que volver a... Vale Voy a ir al menos a... 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 A Macana Me tengo que aprender todos estos nombres, Dios mío Voy a ir por lo menos aquí, que es un sitio más tranquilo ¡San Patricio! Si verdes no conduzco Vale Tréboles de cuatro hojas ¡Oh! Puedo buscar tréboles de cuatro hojas, interesante Hay demasiadas cosas que ven en este juego, te lo digo, madre mía Pero poco a poco, poco a poco Hoy por lo menos ya he eleviado un poco, me he equipado un poco Muchas gracias a Dufius Madre mía Y ahora vamos a ver, yo creo A quien le hacemos una raidecita Porque tengo bastante hambre, es bastante tarde y no me da ni puta cuenta Y... bastante mal, la verdad, bastante mal Está Ciccer charlando Vamos a ir con Ciccer un poco Alegremente Nos dejo con él, yo voy a ir cerrando ahora el juego Y de ahí Ya después vemos Muchas gracias a todos los que os habéis pasado Muchas gracias por los forums Muchas gracias Miguel Que debe ser que hoy ha tomado un café extra y ha decidido pasarse por aquí Y... nada Espero que la próxima ya esté boreo Y le estemos dando hoy a saco Porque la verdad es que esto pinta muy, 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 muy bien Muy, muy bien Así que nada, os dejo con Ciccer Que tiene solo un espectador y está ya chatting Vamos a ver qué hace Buenas noches, buenos días, buenas tardes Dependiendo de donde estéis Y hasta el siguiente stream Bye, bye Bye